Hola amigos, hoy vamos a estar regando estas semillas de agua y manto cuyo nombre científico es Fisalis Peruviana. Como pueden ver están colocadas en una placa Petri sobre un papelito que es en realidad papel filtro y lo vamos a regar con agua destilada. Esto se hace con el objetivo de que después podamos observar los cromosomas de Fisalis Peruviana. Personalmente tengo curiosidad por cuántos cromosomas vamos a encontrar, ya que leyendo un poco la literatura he visto que algunos autores han encontrado 36 cromosomas, otros 42, 48 cromosomas. Incluso se han encontrado agua en mantos extrapluides, es decir que tienen 72 cromosomas. Y tienen que crecer las raícitas para poder después extraer el lápice y poner retención.